Oye, la gente sí es mala y malpensada, me mandan esta imagen, mira, 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 mira las monjitas ahí, ve, tomando, comprando cerveza, cerveza corona, dice, mira, 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 oye, ustedes sí son malpensados, ¿cómo te van a decir que las pobres monjitas están tomando cerveza corona o que van a formar una pachanga? No sean así, hermano, no sean malpensados, ¿qué tal si las monjas iban saliendo y un vecino, monjita, ya que usted va para el super, compremos una cervecita corona y tranquilo, pues tomamos una cervecita corona, ¿qué tú sabes? ¿Qué tú sabes si fue allá en el convento que uno de los muchachos está de cumpleaños y mira, para nosotros los muchachos aquí celebran, comprenme una cervecita corona, ¿por qué piensan mal? Las monjas no toman cerveza corona, ellas son monjas, ellas son santas, entiéndanlo, no juzguen a las personas así, oigan, no hagan eso.